y proceder a almorzar, muchas gracias Es una por el Santiago de la familia Chukiyanguillaro ¡Ijí! 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 ¡Venga a ser viva el queso por favor! ¡Queso por fábrica! ¡Qué bonito! Estamos en familia estamos con la familia Chukiyanguillaro ya lo mencionaron, siempre siempre recordando a la memoria de Olicio Chukiyanguillaro María Mercedes ya los viñas ya llegó el tío felicísimo más vale tarde que nunca está la tía ahí está la familia reencontrándose en esta bonita fiesta de Santiago la familia Chukiyanguillaro la familia Chukiyanguillaro ahí está bueno también ya se viene sirviendo el almuerzo Gracias a las hermanas Chuquillán Guillaro Aprovecho, aprovecho Buenas tardes Aprovecho, aprovecho Buenas tardes Aprovecho Aprovecho, buenas tardes Aprovecho Ahí está ¿Qué tal está? Ahí está Delicioso Aprovecho, buenas tardes Aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho, Jumalino Ahí está Jumalino Aprovecho, buenas tardes Aprovecho Aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho Buenas tardes, aprovecho Aprovecho Ahí en el anexo De Tiyari Grande Distrito de San Juan De Guiscos Aprovecho, aprovecho Buenas tardes, provecho Gracias. Estamos con la familia santiaguera chuquillán quillaro estamos en el anexo de Quillari Grande distrito de San Juan de Iscos ahí están los sobrinos sirviendo atendiendo a toda la familia los invitados que se han dado cita a esta bonita fiesta provecho provecho buenas tardes tenedores ya como cinco ocho ya se acabó ya se acabó hasta esta credo Gracias. Queen. Gracias. Queen. ¿Cocó? ¿Cocó? ¿Ya? ¿Ya? ¿Es que no es eso? ¿Te gusta ser? Son pocos, pero son... Cierra la puerta en trono. Son pocos, pero son pocos, pero son pocos, pero son pocos. 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 Dionisio Chiquillán Quirivera, María Mercedes Yaro Piñas. Son pocos, pero son pocos, pero son pocos. Son pocos, pero son pocos, pero son pocos. 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 Son pocos, pero son pocos, pero son pocos. Son pocos, pero son pocos, pero son pocos, pero son pocos. Son pocos, pero son pocos, pero son pocos, pero son pocos. Son pocos, pero son pocos, pero son pocos. Son pocos, pero son pocos. Y ahora de la nochecita, está llegando Carmencita al centro. ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar, a bailar Y nos vamos a bailar A bailar, chicas A bailar Y el que no baila A donde sea que ha venido Vamos a bailar Sigue, sigue, sigue Otros han venido a chatear Y dónde está Freddy Oh, a bailar, a bailar Vamos a bailar Totales hermosos Estamos con la gente linda De la familia Chukiyanguillaro Aquí en Tizquiari Grande Distrito de San Juan de Guiscos Señorita, vamos a bailar Y la familia Laolende Acuña ¿Cómo va la familia Laolende Acuña? Sigue, sigue Vamos a bailar Vamos a bailar A la familia Acuña ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la familia? Ahí está mamá Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Y la familia Ángeles Cárdenas ¿Cómo va la familia? Sigue, sigue, sigue Tomando, bailando Tomando, bailando Tomando, bailando Alguercito Acuña Si así como bailas Vamos, Javier Ahí está Luchito A bailar Ya ha dicho Báilate, gózate Acuña Que la vida es una sola Sigue, sigue, sigue Y la familia Acuña Chukiyanguillaro Bailando Gozando A ir repartiendo La espumante cervecita A todos los visitantes Toda la familia Amistades Aquí presentes En el Santiago Con la familia Chukiyanguillaro Los brazos Arriba Sombreros Arriba Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Trencito 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 Y no le están A la comotora De Javier Acuña Trencito 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 Los llaro Arriba Los llaro Arriba Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Ahí está Ahí está la familia Yaro Peñas Ahí está la familia Chukiyanguillaro Chukiyanguillaro Sigue 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 La familia Chukiyanguillaro La familia Yaro Pías Vamos Vamos Manuelita Chukiyanguillaro Bombarda 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 Chicas Chicas Una guapiadita Creo que no hay chicas Esa guapiadita Esa guapiadita Falta 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 Y como responden Los balones Chicas Una guapiadita Chukiyanguillaro 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 Manolita Manolita Y equipe Saludos a mi suena Mari A mi hija Estefanillaro ¿Dónde está Manolita? Verrindícame Para acercarme De mi ubicación ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y donde están Las tres hermanas Coraje Elizabeth Norma Zondria ¡Cómo baila! Y una guapiadita Por aquí ¿Cómo voten las chicas? ¡Dice! Ahí está Marbelita Ahí está ¡Alpaca! 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 Estamos bien ¡Muena buena! ¡Salud! ¡Salud a todos Para allá! ¡Sí! Ahí está Con placer Marbelita Mil vaciones Ediciones Patrón Santiago ¿Quién? ¿Quién? ¡Buenquita! 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 ¡Buenquita mamachita! ¡Alberto Chupaño! ¡Cómo baila! ¡O Ricardo Quispe Huamán! ¡Cómo se extrae a nuestro Perú! ¡Buenquita! 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 Sigue, sigue, sigue Y la cantamos Cántala, cántala En qué momento te he conocido En qué momento, en qué momento Me he enamorado precisamente Cántala, cántala En qué momento me he enamorado Precisamente de ti todavía Eres tan mala y caprichosa Caras de palo, tu carita me da En qué momento me he enamorado Ahora todos los años Tengo que volver Ahora se va a quedar Sigue, sigue Manuelita y XB Ya se quedó Lalo ya Sigue, sigue Y los hermanos Acuña Chucky Yanqui con el baila ¡Vamos ahí! ¡Canta la canta! Y su primer todo me la meto Todo termina en... Y la cantamos todos ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Y como se llama Aquel que toca el cacho Oye, Javiercito ¿Cómo se llama Aquel que toca el cacho? ¿Cómo se llama Don Paulino El que toca el cacho? ¡Cachista! Eso es el único No sé hablar Se llama músico Se llama músico ¡Cachascarí! ¡Cachascarí! ¡Vamos Javier! ¡Lalo, Lalo! Písalo, písalo Como anoche Písalo, písalo Como anoche Mango, mango Esta noche Mango, mango Esta noche Esta noche ¿Qué hacen chicas? ¿Ah? Hola, hola, hola Ahorita volvemos por ahí Manolita para saludar a su suelo Pablino Yaro Mueve el taco Mueve tu Mueve tu cintura Mueve tu cadera Y si no hay cintura Aunque sea mueve tu cuello Pero algo mueve Sigue, sigue, sigue Orgesta Internacional Superfabuloso Sigue, sigue, sigue Gira, gira Girasoles Gira, gira Girasoles Si lo giras Quiero mandarle un saludo Si lo giras Quiero mandar un saludo Para mi querida hija Diana Que no está presente en este momento Pero, hija Quiero que veas Esta es nuestra costumbre Esto es mi pueblo Esta es mi tierra, hija Algún día No se entenderás Hija linda A bailar se ha dicho Cántale, cántale Mételo ya Y la cantamos A ver si arreglamos esto Esa mentirosa como me mistó Esa mentirosa como me Mételo ya Sácalo ya Sácalo de tu corazón Oye Javier Mételo ya Sácalo ya Ese trillero Le subió creo que La cerveza Pero a donde le habrá subido Y sigue llegando la familia Las amistades Aquí al hermoso anexo Distrito de Tillar y Grande Distrito de San Juan de Discos Estamos en la casa de los patriarcas Dionisio Chiquillanquí Riguera Sí, 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 sí Y la cantamos Cántala, cántala Si me ves tomando Si me ves chupando Solo tú Solo tú Chiquillan y Grande Y siempre a la memoria De Don Dionisio Chiquillanquí Riguera Sí, sí, sí María Mercedes Bendita 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 Sombreros Arriba Sombreros Arriba Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y la familia más alegre! ¡Con vos! ¡Veo! ¿Dónde está la familia más alegre? ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Me tiraron, me tiraron! ¡Será porque estoy tomando! ¡Y la cantamos todos! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Errores hay en la vida! ¡Cántala pero sin llorar! ¡Así es la vida! ¡Todos fuimos torneros! ¡Y nos caímos! ¡Fuimos errores! ¡Firmaciones, Patón Santiago! ¡Ja, ja! ¡Ay! J тогда ya las duermes! ¡Gracias, Dr. Lave! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Ya! La familia Chucky Yankee, ¿dónde está la familia Chucky Yankee? Ahora, ¿cómo bailan? ¡Sigue, sigue! Y la cantamos todo luego Empieza Molina Llévame a Tignari Conocemos a San Juan de Viscos Ahí está mi Tignari Ahí que les ama por Chupanca o por Chongo Llévame a Tignari Bailando, gozando, disfrutando de esta bonita fiesta de Santiago Con la familia Chucky Yankee Empieza Molina, ¿no? Bonito tema, clásico En los Santiago Ángeles Cárdenas ¡Hola, familia Ángeles Cárdenas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Llévame a Tignari Y la familia Chupayo ¿Dónde está la familia Chupayo? ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Al velito Chupayo! Y así Esa sí la quemamos todas, ¿eh? Esa sí se la saben Y Paulino, te manda saludos Manuelita Manuela, 15 Gracias, Manuelita Unimos el Museo de Lucho Autonomía Y aquí estamos Pacayo, Perú Cultivaron las costumbres de nuestra aparición De nuestro pueblo Con mucho agradecimiento a Dios Porque tu esposa está a mi lado Mi hijo Esteban y mis nietos Gracias, Manuelita Siga cuidándola a Lucianita Y muchos saludos y abrazos para mis compadres Guillermo, Tito y Delmer Y a sus esposas Gracias Manuelita, un saludo también fuerte Que te quiere mucho, Manuelita Un abrazo fuerte Siempre sigue de verdad a mi hermano Pero a la próxima tienes que venir Fue tu Manuelita para bailar Mínimo, mínimo Tienes que venir, mínimo Tienes que venir Para que te pueda ver todo tu pollera, Manuelita Un abrazo fuerte para mi Lucianita Saludo para mi compadre De él, para todos mis compadres Allí han estado subido, Manuelita Un abrazo, te vemos Sigue, sigue Ya escuchaste, Manuelita Al otro año tienes que estar aquí Para que baile tu, Santiago Luci, te mando un abrazote Dice, Luci Ay, 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 así se baila en Tijani Grande Con la familia Chuquillá Guillermo Y bueno, hay una soledad chupayo ¿Dónde está soledad chupayo? Está tomándolo, está tomando soledad En el pueblo del Vago todavía Ahora somos vecinos Sigue, sigue Estamos lindos, estamos en esta bonita Fiesta de Santiago Con la familia Chuquillá Y Charo Aquí en el hermoso anexo de Tijani Grande Distrito de San Juan de Iscos Saludos, saludos, Manuelita Compartan, comparten la transmisión Ahí está la familia Acuña ¿Dónde está César? ¿Está bailando? ¿Dónde está bailando César? César Mora, Trujillo Elizabeth Chuquillán Guillermo Vamos César Sigue, sigue, sigue Ahí está, qué bonito, qué bonito Bueno, adiós Ahí está la gente lista de Tijani Grande ¡Hachachay! ¡Los llanos! ¡Arriba! ¡Los llanos! ¡Arriba! ¡Los llanos! ¡Arriba! ¡Una vuelticita! ¡Otra vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Otra vuelticita! ¡Faniga! ¡Faniga Ticuillán Guillaro! ¡Esta es tu tierra! ¡Baila! ¡Rosa! ¡Vaniga! 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 y como baila el papá lucas donde está el papá lucas y se va al bailar te dice que está parado no más y ya que lindo que lindo yo no manuelita sigue 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 ahí está la mamita maría también salón salón y como baila freddy dónde está freddy está tomando no está tomando freddy sigue 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 y como golpean las chicas vamos chicas no me voy a quedar mal como se golpean en tiñar y en huangallo y dónde están las solteritas las solteras santiagueras dónde están a ver las quiero ver porque la tarde es joven pero también corta vamos a aprovecharlo minuto a minuto segundo a segundo porque la diversión no puede parar y el día de hoy esa tarde santiaguera tarde santiaguera de familia chukiyanquillano no podía pasar desapercibido la presencia de la familia acuña chukiyanquí encabezados bien direccionado por javiercito acuña que el día de hoy se hace presente con dos rumbas 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 de rica y afumante cerveza y para su efecto vamos a pedir por favor orquesta fanfarria por favor cuando ve el amigo Javier Chico Acuña y la familia Acuña y Andy a fanfarria por favor una fanfarria para cervecitos por favor muy buenas tardes bueno en primer lugar muy buenas tardes a toda la familia chukiyanquillano familia Acuña Mora, Chupayo y todos los familiares presentes Muchito Leiva, muchísimas gracias Familia Ángeles y Familia Girón Laurente y todos los que si me disculpan si me pasan por largo Bueno, cuñada linda, sonrita linda a nombre de que te habla Javier Acuña, mis hijos, mis hermanos mis familiares, mis tías sírvanse este néctar como quien dice Paraná seguir livándonos, brindándonos hasta las únicas consecuencias simplemente sírvanse y gracias Ahí está el cariño Por favor ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¿Dónde está la mancha más alegre? Perdóname por lo que voy a decirte, hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendí porque ahora no me busques, si tú misma me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte, hace tiempo no me acuerdo de ti No comprendí porque ahora no me busques, si tú misma me dejaste Ahora hay otro amor en mi vida, que curó todas mis heridas Que devolvió toda la alegría, que yo daba por tu vida Mujeres, arriba, mujeres, arriba, arriba las chicas solteritas Bueno, me llamo San, San, Santiago Y no pienses que te voy a perdonar, otro amor ocupa y en tu lugar Es que comenzamos cuando tú no estabas Dale la vuelta y dale a mi paz De ti no quiero saber más Tú eres parte del pasado No pienses que te voy a perdonar, otro amor ocupa y en tu lugar Es que comenzamos cuando tú no estabas Da la vuelta y dale a mi paz De ti no quiero saber más Tú eres parte del pasado Y le decimos chicas, tú eres parte de mi pasado Por lo tanto, estás bien pisado y superado, síganos Nos queremos y que nos amamos y eso que Aunque por el mundo la gente Nunca dejaré de amarte Nos queremos y que nos amamos y eso que Aunque por el mundo la gente Nunca dejaré de amarte No importa tu pasado No estamos enamorados Yo solo quiero que seas feliz conmigo a tu lado No importa tu pasado No estamos enamorados Yo solo quiero que seas feliz conmigo a tu lado Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Bienvenidos para mi Santiago Con la familia chiquita que llegaron Sigue, sigue, sigue Nos queremos y que nos amanece que Que murmure la gente Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Nos queremos y que nos amamos y eso que Aunque por el mundo la gente Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte No importa tu pasado No importa tu pasado Estamos enamorados Yo solo quiero que seas feliz conmigo a tu lado No importa tu pasado Estamos enamorados Estamos enamorados Estamos enamorados Yo solo quiero que seas feliz conmigo a tu lado No importa tu pasado Quizá yo no fui tu primer amor A mi también me causaron dolor Si el destino nos unió a los dos Salen sobrando los dos Salen sobrando los pulmidos Quizá yo no fui tu primer amor A mi también me causaron dolor Si el destino nos unió a los dos Si el destino nos unió a los dos Salen sobrando los pulmidos ¡Qué bonito! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Chupayo! ¡Arriba la cabina chiqui yanqui! ¡Siempre por ti! ¡Que al andesiano! Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo yo No vuelves dejo de escuchar tu voz Quiero que sepas que no soy feliz Siento amor, me siento amor ¿Lo decís? Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo yo No vuelves dejo de escuchar tu voz Quiero que sepas que no soy feliz Siento amor, me siento amor ¿Lo decís? Anoche soñé contigo Recordando lo que hemos vivido Llore, llore como un niño Al saber que te ha crecido Anoche soñé contigo Recordando lo que hemos vivido Llore, llore como un niño Al saber que te ha crecido Con mucho cariño Con mucho cariño En el cielo Mamita Mercedes Yaro El día de hoy cumple diez años De su sensible felicimiento Y bailamos En honor a nuestra patrona El día de hoy Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo yo No vuelves dejo de escuchar tu voz Quiero que sepas que no soy feliz Siento amor, me siento amor En lo que no soy yo En lo que no soy yo De nuevo yo No vuelves dejo de escuchar tu voz Quiero que sepas que no soy feliz Siento amor, me siento amor Anoche soñé contigo Recordando lo que hemos vivido Llore, llore, llore como un niño Al saber que te ha crecido Anoche soñé contigo Recordando lo que hemos vivido Llore, llore como un niño Al saber que te ha crecido Bailando, gozando Bailando, gozando Sigue, 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 sigue Una vueltecita a las mujeres Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Y yo soy quien más te ha querido La dueña de tu corazón Vuelve a mis brazos mi amor Y seremos muy felices Yo soy quien más te ha querido La dueña de tu corazón Vuelve a mis brazos mi amor Y seremos muy felices Los Chucky Yankee, arriba Los Chucky Yankee, arriba Los Chucky Yankee, arriba Los Chucky Yankee, arriba 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 la familia de Tinglar y Grande Los Searo, arriba Los Searo, arriba Los Searo, arriba Tres Amores 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué me hiciste tu propiedad jurando amarme hasta la muerte? Pero sin embargo me trazan así, yo que no comprendo que es amorcito. ¿Por qué me hiciste tu propiedad jurando amarme hasta la muerte? Pero sin embargo me trazan así, hoy están las tres hermanas. Las tres poderosas, las hermanas corragen. Las hermanas ya lo vendrán. Es la muertecita, es la muertecita. Elizabeth, Norma y Sonia. Vamos a bailar. Elizabeth, Norma, Sonia. Y la gente comenta, la gente murmura. Hoy vas a casarte con la otra. Casarte muy escaso, te casarte con ella. Haga la que nunca te arrepientas. La gente comenta, la gente murmura. Hoy vas a casarte con la otra. Casarte muy escaso, te casarte con ella. Haga la que nunca te arrepientas. Lo que no entiendo es cariñito. ¿Por qué me hiciste tu propiedad jurando amarme hasta la muerte? Pero sin embargo me atreciendo es cariñito. ¡Ay! Salud, Sonia. Por eso que me hay fai. Y luego vayan las hermanas, las hermanas coraje. ¡Ay! Y arriba los varones. ¡Varones! ¡Arriba! ¡Varones! ¡Arriba! Mujeres, que sigas, 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 sigas. Y pero no te olvides, sin tu boda. Hacerme llegar las invitaciones. Para yo mandarte un regalito. Así tú lo tengas como recuerdo. Pero no te olvides, sin tu boda. Hacerme llegar las invitaciones. Para yo mandarte un regalito. Así tú lo tengas como recuerdo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bailando están las hermanas! ¡Eso! ¡Norma, Elisa, Benzonia! ¡Chuquillán, Quillaro! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! Oye, Carmencita. ¿Tú sabes cómo se le llama que toca el cacho? ¿Cómo se le llama cacho? ¡Eso también! ¡Estoy averiguando por eso cómo se llama, Carmencita! ¿Ah? ¡Cachista! ¡Cachista! ¿Qué va? Yo no creo que se llama el otro, ¿eh? ¡Cachista debe ser! ¡Sí, debe ser! Porque el otro es otra cosa, ¿sí o no? ¡Eso también! ¡Talte con la punta! ¡Talte con el taco! ¡Muévete, muévete como en noche! ¡Muévete, muévete como en noche! ¡Ey, la novidita es el gusto! Y los hombres farsan, ya me estás cansando Tus mentiras se perdonan, pero no te aproveches Si tú vuelves a engañarme, juro que te corto Si tú vuelves a engañarme, yo te dejo mucho Mucho cuidado, varones Mucho cuidado, que hay en baño a una de mis anteriores Si hay en baño a una de mis anteriores Mucho cuidado, ¿verdad? Chas, 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 chas Ay, ay, ay Viva, 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 viva Viva, 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 v ¿Dónde está la mancha más arena en la tarde? La mancha más alegre, la mancha más alegre. ¿Qué va a estar votando el día de hoy? Los varones son las mujeres, 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 arriba, mujeres, arriba. ¿Dónde están los varones? A ver, arriba los varones. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Cómo bailan los varones? Vamos, Alfredo. Ahora, sin menor maestros, por favor, vamos a continuar cantando el día de hoy. Y vamos a cantar esos temas del recuerdo, para cantar y bailar, por supuesto. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha cantado estas canciones? Y hoy tengo el honor de poder cantar junto a los grandes maestros que nos acompañan el día de hoy en esta gran fiesta de Santiago, con la familia Chucky Yanqui Yaro. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de los integrantes de la familia por tenernos en cuenta para poder llegar el día de hoy. Gracias a mis tres hermanas superpoderosas, a los varones, de igual manera, que están mandando esta tarde. Cuando gusten, maestros, por favor, vamos a continuar cantando. A los yernos, a los yernos. ¡A los yernos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, César! ¡César! ¡Y así gozamos! ¡Andrés Chucky! ¡Vamos, César! ¡Y así gozamos! ¡Con la familia Chucky Yanqui Yaro! ¡Santiago! ¡Santiago para que se nos acompañe! ¡Y siempre recordando a los patriarcas! A Dioniso Chucky Yanqui Urrera, María Mercedes Charo Piñas, allá en el cielo. ¡Se tildaron de perdida! ¿Será por qué estoy tomando? O será que ellos ya saben del mal paso que yo tuve Me tiraron de perdida, será porque estoy tomando O será que ellos ya saben del mal paso que yo tuve Nadie sabe lo de nadie, errores hay en la vida Porque la gente se mira, nadie sabe lo que tiene Cuando no está enamorado, pero eso no es un bonito Ay, 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 Juan Carlos, unido y buena Nadie sabe lo que tiene, hace bien que lo pierdes, ¿sí o no? Javiercito Aguña, escucha Me tiraron de perdida, será porque estoy tomando O será que ellos ya saben del mal paso que yo tuve Me tiraron de perdida, será porque estoy tomando O será que ellos ya saben del mal paso que yo tuve Nadie sabe lo de nadie, errores hay en la vida Porque la gente se mira, nadie sabe lo que tiene Cuando no está enamorado, pero eso no es un bonito Cervezas, arriba Las chelas, arriba Cervezas, arriba Salucha, arriba Y bailando está la señora Elizabeth, choquillas, guiados Salucha, por la lucha, salucha Y lo pasado, pasado está Quiero vivir el presente de la vida Todo lo malo ya se acabó Por favor, un vaso mal si me olvido Lo pasado, pasado está Quiero vivir el presente de la vida Todo lo malo ya se acabó Por favor, un vaso mal si me olvido Un vasito más Y arriba la familia de Tiñar y Grande Cómo se baila y cómo se goza Salud bonita Elizabeth Una voltecita Una voltecita Sigue, 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 sigue Ahí con tu corazón, corazón Otra vez llorando estás por amor Otra vez sufriendo estás por amor Ahí perco corazón, corazón Ahí tonto corazón, corazón Nuevamente enamorado estás De un amor que no quiere tu amor Ay, corazoncito ¿Por qué te enamores de alguien que no merece tu amor? ¿Y dónde están las mujeres que están mejor solas? Qué mal acompañadas Arriba, chicas Arriba, chicas Ahí perco corazón, corazón Ahí con tu corazón, corazón Otra vez llorando estás por amor Otra vez sufriendo estás de dolor Y no lo puedo hacer con corazones Se cansaron Arriba las chernitas Sigue, sigue, sigue Y te coer es, te coer es, te coer es corazón Otra vez te quiero en este Por eso estás llorando Porque eres, te coer es, te coer es corazón Otra vez te quiero en este Por eso estás llorando Sigue, sigue, sigue Luchito Leiva Yaro Vamos Leiva Y arriba la familia Yaro Esa voltecita Dando la vuelta, dando la vuelta Javiercito Acuña Vamos bailar Cuando me muera no quiero que llores Cuando me muera no quiero que sufras Ten lo presente que me abandonas Ten lo presente que me desprecias Cuando me muera no quiero que llores Cuando me muera no quiero que sufras Ten lo presente que me abandonas Ten lo presente que me desprecias Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Ten lo presente que me abandonas Ten lo presente que me desprecias Ten lo presente que me desprecias Otro amorcito Otro amorcito que me quiera mucho Gracias al señor que me aconseguí Otro amorcito que me ame mucho Sigan a Elizabeth La familia Chutyyanti Yaro Gracias por recibirlos el día de hoy De todo corazón Y de profundo separarnos Por acá no nos comprendemos Tú y yo somos distinto Ahí están las hermanas Chuckyyanti Yaro Elizabeth, Norma y Sonia Chuckyyanti Yaro Estamos en Chuckyyanti No hay razón para querer Así es el amor A veces se gana A veces se pierde Así es el amor chicas Y ahora voy perdiendo Las hermanas Chuckyyanti Yaro Cómo toman Cómo bailan Cómo gozan Elizabeth, Norma, Sonia Las hermanas Chuckyyanti Vamos, Normita Vamos, Elizabeth De truco no separarnos Porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos De truco no separarnos Porque no nos comprendemos Porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos Sigue, 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 Sigue Te lo pido Te lo pido Con orgullo Nunca vuelvas a buscarme Cuidadito Que me busques Cuando te den un retardo Te lo pido Con orgullo Nunca vuelvas a buscarme Sigue, Sigue, Sigue Chucatancito Maestros Con mucho cariño A la familia De Timbiar y Grande ¿Dónde están mis paisanos Aguaquinos? ¿Hay o no hay Aguaquinos Esta tarde? Toma Toma Chupaquinos ¿Sí o no? Y ahora sí llegamos A la parte final De nuestra presentación Mamita linda